Miles de opositores al gobierno venezolano se concentraron en una autopista caraqueña para exigir que se levante la suspensión de un referéndum revocatorio del mandato del presidente Nicolás Maduro. La multitudinaria concentración opositora se realizó mientras otros miles de partidarios del gobierno se concentraron en los alrededores de la Casa de Gobierno de Miraflores para expresar su apoyo a Maduro. La recolección de firmas para el referéndum fue suspendido por varios tribunales penales que admitieron una denuncia de supuesto fraude con firmas anteriormente recolectadas.